bienvenidos amantes de los videojuegos y los límites gráficos hoy tenemos un episodio muy especial igual de especial que fue esta gran consola en su tiempo fue nuestro oscuro objeto de deseo el ferrari de las videoconsolas hoy en los vídeos más calientes de todo youtube analizamos a la neo geo de snk bienvenidos otra vez al límite neo geo el arcade en tu casa y esta vez en literal ni más ni menos versiones pixel perfect de las mejores máquinas de los salones recreativos en el salón de tu casa bueno en el salón de tu casa si eras millonario porque esta consola y sobre todo sus juegos no eran un lujo eran lo siguiente por los años 90 y el principio de los 2000 esta consola supuso el zoom un gráfico el límite máximo de los juegos en dos dimensiones y esto es aún a día de hoy esto está vigente la neo geo representa la excelencia del pixel y eso creo que no va a cambiar nunca y como muestra un botón uno de sus primeros juegos más legendarios y también uno de los más revolucionarios eso y mucho más fue este error fighting a nivel técnico error fighting era el tope de gama en aquel lejano 1992 simplemente con el tamaño tan enorme de los personajes los detalles de sus modelados y los escenarios dejaban en pañales al mismísimo street fighter 2 pero esa superioridad técnica no se quedaba ahí además estaban dos detalles que marcaban la verdadera diferencia en aquellos días y que dejaban boquiabiertos a los jugadores de la época uno era el increíble zoom que tenía este juego un pionero de este efecto en los juegos de lucha algo único para este primer error fighting y un portento técnico en aquella época el otro era algo menos llamativo pero que cuando te fijabas en él no podías dejar de verlo y de repetírselo a tus amigos y es que los personajes aquí sufrían daños a tiempo real durante el combate pudiendo ver a los personajes con las caras hinchadas e incluso teniendo ciertos toques de sangre algo que también era único en el error fighting top hunter era otra maravilla gráfica de esta neo geo este juego llevó al límite la idea que puso de moda a fatal fury la idea de tener un doble plano un doble fondo en el escenario este plataformero de acción adaptó esa idea y le añadió mil detalles que nos hacían alucinar con él la variedad de entornos de este juego se cogía de la mano con una paleta de colores exprimida al máximo dándonos unos gráficos sorprendentemente coloridos llenos de pequeños detalles como los personajes que se mueven en los fondos de ciertos escenarios y resultando un juego que a nivel técnico hacía sonrojar a todos sus competidores directos en las plataformas de acción galaxy fight universal warriors es un juego muy infravalorado en el sentido técnico y a la vez es muy sorprendente sorprende por las buenas animaciones de los luchadores pero también sorprende en los escenarios de hecho en esos escenarios la mayoría muy parcos en detalles de fondo es donde más se luce gráficamente utilizando ciertos trucos a nivel técnico casi todos los escenarios tenían una temática o particularidad que hacía que nos asombrará gráficamente como por ejemplo las transparencias y sombras de unos los efectos de arena en otro o el más famoso de ellos el escenario del agua donde la neo geo muestra un juego de transparencias y reflejos sublime lamentablemente esas transparencias debido a la compresión y limitación de frames del mismo youtube y de mi capturadora no la vais a poder ver bien en este vídeo os recomiendo que le echéis una partida para que la veáis lucirse en todo su esplendor os digo que merece mucho la pena todo lo contrario en el tema de escenarios era este The Last Blade 2 si el anterior galaxy fight apostaba por sorprendernos con trucos de transparencias y sombras este grandísimo The Last Blade 2 lo apuesta todo a su calidad artística y su increíble manera de plasmar esos paisajes oníricos asiáticos el más célebre de estos escenarios es sin duda el del edificio ardiendo que siempre estará en nuestro recuerdo como uno de los mejores escenarios hechos con pixel art de toda la historia quien ha dicho que la neo geo no podía manejar gráficos en 3d esta consola era de lo mejor en los gráficos 2d pero hoy vais a ver algunos juegos que también hacían alarde de tres dimensiones como por ejemplo este pull star ya simplemente con la introducción del juego una mezcla de escenas estilo anime y de gráficos pre renderizados el juego nos dejaba boquiabiertos pero es que después en juego no se quedaba atrás teniendo un nivel de detalle casi enfermizo no estamos hablando solamente de detalles tales como los diseños en 3d del juego o el uso del morphing para algunos sprites sino que podremos ver una ambientación muy viva con multitud de efectos que llevan al sistema neo geo a su aprovechamiento técnico casi al 100% agua en movimiento transparencias en las cascadas objetos flotando en el aire llamaradas que en ocasiones tapaban momentáneamente parte de la acción todo esto estaba al servicio de uno de los mejores mata marcianos de esta consola y si pull star es uno de los mejores juegos de disparos garrow mark of the world es uno de los mejores juegos de lucha que teniendo en cuenta toda la competencia que tenía en esa consola eso tiene que hacer que lo valoremos aún más garrow es uno de los últimos exponentes del género para la neo geo y eso lo aprovecha como el mejor bebiendo directamente de lo mejor de los king of fighters y aprendiendo de lo anteriormente hecho en su saga madre fatal fury como resultado nos deja un juego con unas animaciones sobresalientes unos escenarios con unos cambios de clima e iluminación realmente notables que llegaban a la excelencia cuando interactuaban con los efectos de iluminación dinámica que resultaban de los personajes de los combates técnicamente un juego de 10 jugablemente este prehistoric isle 2 puede gustarte más o menos pero en el plano gráfico es toda una bestia salida directamente desde el pleistoceno es sorprendente el inicio y el final de la primera fase con unos efectos gráficos propios de un juego en 3d son únicos y espectaculares dentro de este sistema aunque eso sí son de escasa duración durante las seis trepidantes fases de las que se compone este juego veremos dinosaurios y escenarios de todo tipo muchos de ellos realizados con gráficos pre renderizados muy al estilo de donkey kong country o el rise of the robots además hay algunos momentos espectaculares en los que se produce una transición entre los escenarios cambiando la perspectiva y mostrando rotaciones de cámara bastante exigentes aunque si hablamos de gráficos en 3d dentro de esta máquina tenemos que hablar por fuerza de uno de los mejores juegos bill point tenemos ante nosotros un título que supuso una auténtica revolución en su momento 1992 de hecho quien viviera esa etapa en los recreativos recordará que al verlo por primera vez parecía un juego salido del futuro y no era para menos pues las técnicas de programación eran muy avanzadas este juego se programó a base de polígonos pre renderizados en 3d aunque luego fueron dibujados en 2d algo fuera de lo común en aquellos años pero la jugada maestra de sammy que fue quien programó este juego fue precisamente optar por la vista de la cámara al estilo isométrica con lo que se conseguía ese aspecto en 3d que resultó tan sorprendente de hecho este juego se llevaría el premio al juego que más explota la neo geo si no fuera por este otro la medalla de oro del sistema se la damos al increíble metal slack 3 también conocido como el arte hecho pixel metal slack 3 lo tiene todo y con todo nos referimos a todos los ingredientes que nos hicieron mantenernos pegados a los mandos de las anteriores entregas pero también nos referimos a que aprendió y asimiló lo mejor del tema técnico y gráfico de todo el catálogo de la neo geo todos los detalles aquí están sumamente cuidados y tienen una variedad de realmente brutal tales como los movimientos de los zombies y su manera de morir las pisadas de nuestros vehículos en la arena las diferentes transformaciones de los protas los útiles que podemos llevar como el jet pack o el traje del submarinismo todo en suma dota a este juego de una variedad de efectos en pantalla alucinante y es que este metal slack 3 sin duda llevaba a la neo geo al límite y hasta aquí este vistazo a los juegos con gráficos más potentes para la neo geo espero que lo disfrutase y si es así podéis mandarme un ingreso bancario a mi cuenta personal de suiza podéis solicitarme el número de cuenta en mi mail personal pero si no tenéis dinero también me vale un like o una suscribida y también una retuiteada y una facebookada si podéis y una instagrameada y compartidlo en linkedin y en vuestro 20 y en vuestro myspace